El día de hoy vamos a hacerle una broma al compa Boleas Chicos miren aquí tengo dos llaves del acelerado Y esta broma se va a tratar de que le vamos a robar la troca Él no sabe nada, todos saben menos él Me la voy a robar Me trajo llave tío Mira allá anda gente Ahí está aire Está buscando la troca gente A ver si lo encuentras Vete corriendo Vete corriendo, córrele mijo Por estas plebadas andamos buscando a Boleas Y creo que se nos parió, valió madres aquí el asunto Andan diciendo que se fue por las cámaras ahí en el Florido A ver si lo encontramos Boleas No sé cómo va a apagar la troca Qué l*** Ahí se escucha, ahí viene, viene Qué rollo plebada, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube El día de hoy vamos a hacerle una broma al compa Boleas Miren aquí tengo dos llaves del acelerado Y esta broma se va a tratar de que le vamos a robar la troca Él no sabe nada, todos saben menos él y la otra persona con la que él va Y hay que esperar su reacción y todo eso Ahí nos vemos Qué onda plebada, también les quería decir que pues vamos a hacer la carnita asada aquí por el día de las madres También que ahora en Estados Unidos se acelera el día de las madres Y pues vino los familiares, vinieron y todo ese show Y vamos a aprovechar para grabar el video y Boleas va a estar cocinando Y también lo voy a grabar un poco ya después de cuando le hagamos la broma Voy a grabar también cuando estemos haciendo la carne asada y todo eso Miren ahorita gente, mandamos a roblar hasta que se cambiara, él no tiene idea de nada de lo que vamos a hacer Y pues sí, ahorita los vemos cuando ya regrese Algunos centímetros más tarde Qué onda plebada, ahorita el comporneras ya viene ya, viene bien alineado Ya para la carnita asada, aquí está el, se va a hacer o no se va a hacer Qué onda ornelas, qué onda compa ¿Ya andas listo para la carnita asada o qué? Ya, ya andas listo Ok, pues entonces, ¿vas a prestarle tu troca? La tuya huele, no rebota ¿Usted ha llevado la mía entonces? Sí, ¿no? ¿Para la autoridad? Sí, bueno, para allá Ok Arreten Le hubieras hecho el video a Yayay, güey Ah, gracias, güey, te ha echado una cervecita O así, déjate ver el dinero Ahorita ahí el comporneras, ahí va en la Cheyenne y se la va a llevar por la carnita asada Ahorita, espero en lo próximo Ahora sí viene lo chido Hasta guapo se mira el comporneras Aquí, Plada, ya vamos en camino Arr*** Silverado Z71 mía Y hay que ver la reacción Ojalá y la reacción que tenga el Obleas Este curadilla A ver si no se pone a llorar A ver si no se pone a llorar Y pues ir, ahorita ya vamos en camino Porque lo mandamos al Florido Lo mandamos hace como 5 minutos Ok, Plada, pues ahorita me acaban de informar Que ya se bajaron de la troca Y que los están grabando ahí afuerita Música a ver como nos va, aquí venimos ya cerquitas llegando, yo les voy a estar grabando todo ahorita cuando lleguemos a la troca, pero es broma, ustedes saben que es broma, nomas el oblero ya no sabe que es broma, ok mi gente pues me acaban de seguir a su parqueo, mi abuelo ha explodido, sigo llegando, ya se ha metido me dijeron, acá voy a estar, mira mi gente, me la voy a robar, trajo llave tío, vámonos, y agüite porque si se va, ya aquí vengo ya, ya venimos, voy a recontar a mi compita José aquí, por cualquier cosa, él trae el contacto ahí de cuando vamos a marcar y todo ese show, así que ahorita ya, cuando lo esté marcando, les grabo el video, ok mi gente ahorita vamos a parquear la troca cerca de la casa, y pues básicamente vamos a bajar, vamos a bajar caminando hacia la casa, y nos vamos a subir a otro carro, y cuando él nos marque que se robaron la troca, vamos a ir a recogerlo en otro carro. que agarren el combo el más, el más grande, el más grande, carbón ya, 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 o qué? no, el que traiga carbón y todo ese show, porque hay un combo que trae todo, güey, ¿verdura y todo o nomás pura carne y carbón? no, güey, combo completo, y que agarre verdura también, ¿quién? no, pues agarramos, verdura, gordura, tortillas, nada más corta la carne, ah, ok, pues agarren el combo el más grande, ok Plada, pues como pueden ver, ahorita acaba de marcar el combo Obleas, y pues nos preguntó que sí que queríamos llevar, y le contestamos, por aquí abajo, él ahorita no tiene idea de lo que está pasando, y pues, el otro morro pasa hasta tener la risa, pues miren Plada, la troca, ya la desaparecimos, la troca no está aquí, por ningún lado, la dejamos cerca de aquí, donde no se puede ver ahorita que vamos por ellos, y sí, espero que les esté gustando el video, no olviden dejar un like y suscribirte. dale, 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 mira gente, ahí viene, no se ve tanto, dale, mira, ya anda gente, ¡gente! ¡ahí está aire! ¡está buscando la troca gente! ¡ahí está! Se va a buscarla güey, a lo mejor va a venir para acá güey, hay que movernos No, no, es que aquí está cerca, sí, no, bueno, está haciendo una llamadita, algún problema Bueno, bueno Que no, que no lo pare, que no lo pare Que se espere, que se espere, dile que no levante polvo, que me lo pase, que me lo pase Que me lo pase, pasamelo Sí, ahí viene el corriente Bueno bueno qué pasó wey no mames no mames wey es que neta nada no estás jugando con eso bueno juegues eso no no levantes polvo no levantes polvo ahorita voy para allá aguanta aguanta como está llorando el obleas está llorando y ahorita vamos a ir para allá y dice que va a parar los guachos mira mira va corriendo va corriendo el wey me mando con el carrito buscando la troca el wey ah yendo preguntándole a los taxistas a ver si no vio a quien se la robó ah ah anda miem paniquel mira hasta el carrito de comida dejaron allá allá viene una trocona no les escucharon mi gente me derramaron la troca me derramaron la troca voy a parar los guachos ahorita vamos para allá a mi gente a ver que trae traigo aquí como que se la llevaron tuve te pegué a buscar pasate 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 aguanta 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 ahí está échala toda para arriba que la sube a volar echa la comida para arriba echa la comida para arriba echa la puerta que fue lo que pasó pues llegamos wey tengo que grabar todo en serio la policía pues llegamos y yo aquí la troca la le quito de la llave para la quita que salió bien no se va a hacer las cosas no necesito rápido para ver si alguien la ha visto neta wey aquí la dejamos aquí en este postecito la dejamos aquí la laqueó hasta revisamos otra vez las puertas nos bajamos a comprar la carne y todo y nomás pues repito la carne salimos y ya no estaba graba graba esto para que estoy grabando aquí para que diga que pasó pero no en shock a ver wey di que pasó porque estamos a parar a alguien pues llegamos como normal así la parquee la parquee aquí de este lado porque de aquel hay puros carros y para que no la rayaran la puse aquí de donde la estábamos viendo pero la señora adentro nos retuvieron mucho por un cambio y fue lo que nos tardamos y luego aquí se lo van varios carros ya van varios que se roban y me crucé la calle si wey ahí robaron en el blue luna ya se robaron y crucé la calle y para parar los guachos no tenemos opción para el chuponcillo también ahí se lo robaron es que hubieras dejado a este morro arriba del carro wey a que la cuidara no pues no lo prenderamos no pues la laquí la alarma le puse todo no 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 la apague bien apagadita bien bien y como le va a hacer tiene que hacer el aporte o algo pues si ahorita vamos a jalar vale madre wey pues ya ahorita va a estar para allá wey ya para que ya esa troca para mañana wey ya no tiene partes wey todo vale esa troca wey todo vale esa troca wey todo vale neta wey no está jugando pormigo por mami y aquí el señor ya está y el señor nos dijo que yo traigo a ver que trae las llaves la gente la seguridad a todos peñe al pinche el que anda ahí pata de chesmoso le dije que pego con la troca yo acabo de llegar dijo al pinche granito que como acabas de llegar cabrón si tú aquí te la ibas pidiendo eres viene viene y luego aparte se dice andan hasta armados ahí wey y no les bajas el viene viene y yo no yo acabo de llegar como acabas de llegar entonces viene bien aquí toda la gente la lleva como es posible toda la gente ahí siempre anda viendo todo wey y ahora resulta que nadie envió nada nadie envió nada y te vale verga wey estás como si nada wey yo te miro como si nada wey te vale verga no se me hace raro porque es como si nada es como si nada wey se me hace bien raro seguro que tú no tú no frenaste wey yo no sabía que le iba a agarrar ni nada wey mi teléfono traído pero por lo tanto es el teléfono wey es para cualquier emergencia también y luego que vas a ganar dime tú que vas a ganar la camioneta abierta me traes seguro como me traes seguro wey si es de estados unidos por eso wey ya tiene que ver si pero no seas mamón aquí no lo cubre wey pero lo vamos aquí y porque mucha gente viene desaparece aquí a ver todas esas mamás te miro bien fresco wey que pedo que pedo pero a ver que paso cuéntame que paso si bajamos por la comida y bajamos ya no está la troca así nomás si ya no está la troca que porque estás bien fresco wey pues esto es lo que siento por dentro cabrón que sientes no lo demuestro wey ya estás como si nada no te miro como si nada y no vas al reporte a la policía pero que vas a ganar que vamos a ganar wey con un reporte donde la verdad nos vamos a tener que mover por nuestra propia cuenta wey porque vamos a movernos vamos a tocar wey hay unos pinches mandiles y todo y por eso tardaron ya ves ahí por eso tardaron tanto wey no lo creste wey no lo creste wey no lo voy a buscar ah claro y si no tardamos mucho agarramos las cosas si acaso 10 minutos 15 no no como 25 minutos y nada más que la cajera no tenía cambio y me dejó esperando por el cambio y me asome y pues no se miró traes hasta mandiles todo lo que duraba con ese mandiles no no esto lo regalan y dale todo ese tiempo se tomaron no pues que la camioneta afuera no 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 una hora wey te mandamos a las 5 wey si pero la atención a wey ahí nos estuvieron esperando a ver di que pasó pues ahorita lo voy a publicar y vamos a publicar una foto de la troca para ver que pasó pues nada salimos y ya me está la troca y yo trajo las llaves pero por qué ver eso no es como si nada wey o sea ya me las dio ya me las dio no ya me las dio pero la dejó abierta y prendida pregúntale a él a mí no me crees pregúntale a él sabes que wey vete corriendo todo aquí a ver si me encuentras vete corriendo vete corriendo córrele mijo ok plebada pues ahorita mi primo voy por la troca porque ese wey es el que está hablando de aquí de la casa y que este wey te diciendo no wey dijeron que la vieron por acá y nosotros le estamos diciendo nosotros estamos aquí en tal parte y este wey puede pasar no me creo que lo grabe y la policía no las traigo y mi gente pues ahorita me acaban de decir que el olea se fue corriendo todo hasta allá iba llorando llorando y ahorita vamos a tratar de ir por él a cacharlo allá a ver si lo encontramos y mi primo fue por mi silverado y él va a pasar como si él se lo hubiera robado ahorita plebada andamos buscando lo oleas y creo que se nos perdió valió valió madres aquí el asunto andan diciendo que se fue por las las cámaras ahí en el florido a ver a ver si lo encontramos que vaya corriendo mi gente correo hasta acá doblega ven pues si tú crees que le hayan dado para allá es como un barro yo también soy la peoreta más bien eso wey pero llegué al primer aquí para que me ayuden con los videos no te los van a dar van a tardar un chingo van a tardar un chingo en sacarlos pero para decirles que me la robaron aquí ahorita primo damos la vuelta vamos a ver vemos que pasa que onda la miraban pasar por allá volvemos por allá la miraban pasar por allá por la casa el hecho que le pegaran cola como no queriendo va a quedar bien ensartado no wey el terreno de atrás este terrenito no la pagamos ni con los terrenos no man le ha trocado el 80 mil dólares tu terreno vale 20 mil un suspender como pasó wey si le pusiste la alarma la laqueaste bien le pusiste doble le marcaste doble al chip si prendieron los milita afuera que se puso la alarma hizo pip pip dos veces wey esa madre también ya ves que si trae la función esa madre que se apaga y toda esa mamada puede que a lo mejor el vato no salga de aquí del perco no lo deje la troca salir a menos que ya esté bien perro si ya se dedica a los carros nuevos le va a pelar la mierda si esa madre si la dejaste prendida no 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 si la dejaste prendida si el sistema que se queda pero prendido si es lo que yo te digo que puede haber pasado y aquí anda en el teco y se va a desprogramar si ya hay cuenta el vato le va a pitar si el vato por ejemplo en cuanto pise los metros que ya no puedes pum le pita esa madre y quieres apagar como 500 metros no un kilómetro no esa madre se apagó todavía cuando hay ahora está muriendo si ahorita ya la ven la haber guardado puede llegar de aquí a San Diego y todavía no se la paga yo creo esa troca si y luego si ya tiene maña el vato porque esa madre fue en corte ya debe traer cayo pero como nadie vio nada wey porque la saben hacer es como se robaron la del chupón oye wey y el guillo donde se vino cual el guillo el guillo el guillo el canal dice wey allá andaba donde andaba donde andaba allá allá me lo se si y según este en la casa el hijo de su puta madre también no está creando ese morro anda haciendo muchas mamadas y te dije que no lo dejaras andar con la pinche vieja esa y con la puta pendeja de la chocolate pero aparte se me hace bien flaco el morro cuando se me vaya aquí hay que darle como paladranjas no 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 y ahora ya está ya está wey ya está donde allá era se les apagó ahí se les había parada sí bájate 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 sámate tentang ¡No, madre! Eh, güey, ¿por qué no corriste, güey? Mira, le pisa, le pisa a la casa. ¡Ya no da maleta, madre, güey! Vamos a llegar a la guerra. Mira, güey, ya se nos desapareció esa madre. ¡No, mames! Está aquí que la encontré. ¡No, no, mames, güey! ¡No, mames! ¡Grabas, pendejo! Sí, yo vengo grabando. Sí, yo vengo grabando, yo vengo grabando. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No sé, no sé. A ver, ¿no encuentras? No sé, no sé. Le hablas, pero ¿por qué no es tu papá? Tu papá no sabe, güey, güey. ¿Por qué es tu puta carne, güey? Es tu mamá, güey. ¡Vamos, güey! ¡Gracias! ¡No sé, güey! ¡No sé, güey! No puedo pasar a la verga. ¡Vamos a quedar bien saltado, güey! ¿Ustedes no vieron quién la traía? La troca ¿No vieron? ¿No vieron quién la traía? ¿Mande? ¿A dónde más? ¿Eh? ¿Eh? Sí Aquí no escucho ¿Eh? ¡Que sí es real que te robaron la troca! No estoy diciendo, ¿no saben ustedes quién se la llevó? Un pez fue por la troca Con razón nos mire con el servizador de esa de carita chida Marío, verga, güey Pero dicen que la troca Andaba acá dentro ¿A qué ponernos trucha? Porque la troca que anda adentro ¿Eh, güey? ¿A qué ponernos trucha? Porque la troca que anda adentro, cabrón Sí, pues, agarra A ver Hay que ponernos alerta ¿Por qué? Pues, agarra No sé cómo va a apagar la troca, güey Qué lento, güey Uy, ahí se escucha Ahí viene, ahí viene ¡Ah, la verga, la verga! Ahí estuvo Ahí estuvo Ahí estuvo, ahí estuvo ¡Eh, güey! ¿Hablas? Es una broma, güey Es una broma, güey Una broma, güey Una broma, güey ¿Qué pasa, güey? Una broma, güey Ya no llores, güey ¡Cayó a la verga! Como pueden ver, mi gente Ya llegó aquí la troca Y la traía a mi primo Y lo sentimos mucho, güey Ahorita te vamos a pinchar unas cervecitas Una broma, güey Una disculpa ¡Chingate, será! Ven ahí le pides el video de José Y yo no grabé bien ¡No mames, güey! ¿Quiere llorar? ¡Ya puedes llorar, güey! ¡No, güey! ¡Valió, güey! Dijo que andaba llorando el con Pobleda Se fue corriendo hasta allá hasta el Florido Unas tres millas de aquí, de acá, allá Sí, ¿qué? ¿Qué ocurriste? Bastante Pues ahorita le vamos a pinchar unas cervecitas Una carnita asada Para que ande el millonazo, ¿ah? ¿Qué? ¿Te pegó un diabetes, oye? No, y ya trae la boca muy seca No, la neta A ver, el mundo preparado La neta, ese jale es otro rollo, güey ¿Qué, güey? ¿Cómo te sientes? Pues, mal y bien ¿Por qué mal y bien? Mal porque... Mal porque te mintieron Y bien porque no te la robaron, ¿ah? No, mal, te voy a explicar Mal porque ese jale descendí cuando te robaron algo y salí Y sientes potencia, ¿sabes para donde se lo llevaron? Mal y bien porque no vendí mi terreno para pagar esa troca No, pues era mi gente Una disculpita al compitableas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!